¡Vamos a la bucha! La noche comienza, yo quiero bailar La boca resica, algo quiero tomar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Cumbia, cumbia a bailar Cumbia, cumbia a gozar Cumbia, cumbia a bailar Toda la noche a delirar Cumbia, cumbia a bailar Cumbia, cumbia a gozar Cumbia, cumbia a bailar Toda la noche a delirar Mujeres lo que digo solo, esto es lo que pido, que se muevan a este ritmo, riqui 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 pam pam, riqui riqui pam pam, con esas colitas que vienen y van. Mujeres lo que digo solo, esto es lo que pido, que se muevan a este ritmo, riqui 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 pam pam, riqui riqui pam pam, con esas colitas que vienen y van. ¡Eh, guacho! ¡Eh, guacho! La noche comienza, yo quiero bailar La boca reseca y lo quiero tomar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Cumbia, cumbia, bailar Cumbia, cumbia, gozar Cumbia, cumbia, bailar Toda la noche a delirar Cumbia, cumbia, bailar Cumbia, cumbia, gozar Cumbia, cumbia, bailar Toda la noche a delirar Mujeres lo que digo solo, eso es lo que pido, que se muevan a este ritmo, riqui, 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 pam, pam, riqui, riqui, pam, pam, con esas colitas que vienen y van.